A ver si nos ponemos las pilas muchachos, tenemos una carta toda desarmada, hay que ponerse la camiseta y luchar por el grupo, por el conjunto, el conjunto se llama carta natal, estamos todos metidos adentro, nadie se puede salir, o vos Marte te cree que puede salir porque tenés fuerza y porque tenés acción, tratá de salir y que te pegas contra el borde de la carta, ¿no es cierto? Y tenés que volver, ¿y sabés cómo sufre la luna cuando vos te peleás? Tenés que pensar que estás en un equipo, vos Venus, ¿qué te cree que todo el día es arreglar cosas y seducir y estar poniéndote lindas? No, no es tan así, a veces se necesita y a veces no, hay que tener inteligencia vincular internamente en la carta, no la tenemos, así nos va con los demás, buscamos personas integradas afuera, ¿cómo vamos a encontrar personas integradas si estamos todos desintegrados acá adentro? ¿Usted cree que lo tratamos a Neptuno como un tarado? Ese es el que tiene la capacidad de resonancia, ese es el que tiene la capacidad, tiene intuiciones que nosotros tenemos que tratar de decodificar y amar, ¿entienden lo que es amar? Entonces, si no entendemos eso entre nosotros, queremos que Saturno no ponga límites, Saturno está para eso, pero no es lo único que tenés que hacer, Saturno tenés que también darle lugar a Júpiter para que podamos expandirnos cada tanto, somos un grupo y hoy tenemos que ponerlo en la camiseta de la carta, ¿está claro? ¡Vamos!